En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que si dice la verdad Héctor Najera Héctor Najera Organizaciones sociales marchan y bloquean la costera Miguel Alemán Exigen la liberación del activista Kenia Hernández Detenida hace más de un año por bloquear vías de comunicación Pretendemos recordarle al estado de Guerrero Que están criminalizando a una defensoras de aquí del estado También estudiantes del colegio de bachilleros Plantelos Mogotes Bloquearon de manera intermitente a la propia costera Miguel Alemán A la altura del Zócalo Exigen que no sea destituida su directora Externamos nuestra conformidad del nuevo director que nos están imponiendo Y es por eso que estamos aquí apoyando a los jóvenes No es cosa de nosotros, es cosa de los jóvenes Policías comunitarios de Lopoeque a la altura de Buenavista de la Salud Bloquean la carretera federal México-Acapulco Tras operativo de autoridades de los tres niveles de gobierno Donde les decomisaron automóviles Trascendió que hubo un intento de desarmar a los comunitarios En contra de lo que califican como falsa consulta Que organiza el Congreso local Policías comunitarios de la CRAC Marchan y bloquean frente al Palacio Legislativo en Chilpancingo ¿Por qué esta consulta mañana? ¿Por qué esta consulta que no reúne los requisitos? Llegan a Acapulco más elementos de la Marina y la Sedena Para blindar al puerto en esta temporada vacacional de Semana Santa Informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Maximiliano Serrano Por estos operativos se busca garantizar la seguridad de turistas y ciudadanos Está llegando refuerzo de parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Tenemos a todo el personal Urgente y necesario que se designa el nuevo titular de la ACE Pero que sea un verdadero profesional Para atacar los problemas que tienen que ver con las rendiciones de cuentas Opinó el presidente del Colegio de Contadores Públicos en Guerrero Eduardo Balbuena Sí, es preocupante puesto que ya va casi más de un año que no existe un titular Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Una tarde, señoras y señores de martes, martes 5 de abril Y bueno, pues como siempre, agradecido con Dios y con usted El que sintonice Imagen Radio 88.9 FM Hoy nuestros amigos de Dolor Radio 96.9 se encuentran disfrutando del fútbol Tengo entendido que hay fútbol internacional Entonces, por ahí cedimos nuestro espacio por hoy Pero estamos desde luego en Imagen Radio 88.9 FM Como siempre, con muchísima información en esta tarde de martes Y sobre todo también para reafirmarle nuestro compromiso Que usted debe de conocer muy bien Grupo Nájera Multimedios desde hace más de 20 años Es el único medio independiente, profesional que existe en Guerrero Y que nos coloca como número uno en audiencia Pero sobre todo en credibilidad Y eso, créamelo, es gracias a usted Gracias desde luego por su preferencia, por su audiencia Y por su confianza sobre todo también Vamos a irnos directamente a la información local Enfoque local Todo parece indicar que se está preparando el puerto de Acapulco Para que pues arranque literalmente lo que será una de las temporadas altas Que se tienen normalmente año con año Aquí en el puerto y en Guerrero Me refiero al tema de la Semana Santa En donde por cierto Qué bueno y me da mucho gusto escuchar Que haya llegado desde luego más refuerzos Más refuerzos para blindar el puerto de Acapulco en esta temporada Esto lo informa el propio secretario de Ciudad Pública Municipal Maximiliano Serrano Es parte de lo que se tiene contemplado Son más de 600 elementos activos Y se coordinarán con los demás mandos Como es el caso de la Sedena Como es el caso de la Marina Que están en diversos operativos atendiendo Garantizar la seguridad de los turistas Y también de los acapulqueños Voy con mi compañero Víctor Hugo Robles Quien le va a platicar sobre ese tema Y que además lamentablemente La violencia sigue en el puerto Esta mañana han localizado en el interior de un vehículo Cuatro cuerpos de personas Tres hombres y una mujer en renacimiento Todo esto se lo va a platicar Mi compañero Víctor Hugo Robles Víctor Hugo ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes a los victorios de Enfoque Informativo Efectivamente como lo señalas Ya en la víspera de esta Semana Santa Ya los cuerpos policíacos se están preparando Ya tanto a nivel municipal como estatal y federal Para generar las condiciones necesarias En materia de seguridad Por lo tanto ya empezaron a llegar Desde la semana pasada Más soldados, más marinos Para resguardar la zona También se espera la llegada de más personal De los tres niveles de gobierno Para reforzar tanto carreteras De las ciudades turísticas Y también lo que son las comunidades En donde llega el turismo Ante esta situación está llegando ya más refuerzo Para blindar Acapulco En esta temporada vacacional de Semana Santa Esto lo informó el propio secretario De seguridad pública municipal Maximiliano Serrano Y dijo que por parte de la policía municipal Ya cuenta con 600 elementos activos Y se coordinan con las demás corporaciones Para dar los resultados que se requieren Han estado llegando Como bien lo dice aquí la compañera Han estado llegando refuerzo De parte de la Secretaría de Defensa Sin embargo De parte de la Secretaría de Ciudad Pública Municipal Tenemos a todo el personal Empeñado en la seguridad Tanto en la zona postera Como también en las columnas De mayor incidencia de elito ¿Pero de cuántos estamos hablando? Estamos hablando que la Secretaría de Ciudad Pública Tiene aproximadamente 600 elementos Destinados para atender La policía municipal Para atender tanto la franja turística Como el municipio de Córdoba Por lo pronto ya se están coordinando Tanto la Marina y la Serena Con las autoridades estatales y municipales Para atender el tema de la seguridad Durante la próxima Semana Santa Y que esto ha generado precisamente La preocupación de las autoridades Para generar y dar la seguridad necesaria A los turistas y a los vacacionistas En todo el estado de Guerrero Especialmente en Acapulco El principal polo turístico del país Y que requiere de la atención especial Por parte del gobierno federal El gobierno estatal Y también por el municipio Pues parte de lo que se está dando a conocer En torno a estos operativos Que se estarán aplicando Durante esta temporada de Semana Santa Ya realizan recorridos En estos momentos Las policías Junto con el ejército y la marina En las calles principales de la ciudad Para evitar que se genere Más violencia de la que ya se está viviendo Y en este mismo sentido Derivado precisamente de esta inseguridad Y los hechos violentos que se presentan La madrugada de hoy Pues se registraron Pues unos hallazgos En lo que es el eje central En Vicente Guerrero Esquina con la calle Paseo Río de la Sabana Allí en este poblado A unos metros del puente Del mismo nombre En la colonia Frontera En donde se localizó Un vehículo Tipo azul Color blanco Y en su interior En la cajuela Fueron encontrados Los cuerpos Venetados De cuatro personas Tenían impacto de bala Los cuerpos Fueron trasladados Al servicio médico forense Se trata precisamente De tres hombres Y una mujer Que fueron encajuelados Y que hasta el momento Se desconoce de su identidad Y que ya está trabajando La policía Para investigar Estos hechos Delictivos Héctor Lamentable esta violencia Lamentable esta violencia Repito Donde quiera que se dé En cualquier parte de Guerrero En cualquier parte de México Creo que es increíble Todo esto que se está viviendo Qué bueno que vengan operativos Por parte de la propia Policía municipal Tiene que estar coordinada Con la estatal La ministerial En este caso Con la Sedena Con la Marina Para lo que ha de Brindarle desde luego A los turistas En Semana Santa Pero tristeza Pero tristeza da El escuchar Esta situación De encontrar Hoy A tres hombres Y a una mujer Muertos En este momento No sabe quiénes son Pero vamos Esto es indicativo De que lamentablemente La violencia En Acapulco Está subiendo Y me parece Que las corporaciones Tienen que tener Corporaciones policiales Tienen que tener Mucho cuidado Para obviamente Brindar No solamente En el tema La costera Sino también A la población En su conjunto Que es el puerto De Acapulco Vamos a ir rápidamente Una pausa No se vaya Hay mucho más Para usted Estás escuchando A Héctor Nájera La coordinación De protección Civil municipal Te recuerda Seguir las siguientes Recomendaciones De seguridad Para evitar Incendios forestales Y de pasto seco No arrojes cerillos Ni cigarros encendidos Evita tirar Recipientes de vidrio No hagas fogatas Ni quema de basura Y si vas a sembrar Forma guardarrayas Ayúdanos a evitarlos Atención Atención Colonos Del fraccionamiento Costa Azul Atención Vecino Te informamos Que el camión Recolector de la basura Estará pasando De lunes a sábado De 7 de la noche A 11 de la noche Te invitamos A sacar la basura En el horario establecido Y recuerda Si todos contribuimos Tendremos Un Acapulco Más limpio Gobierno Municipal De Acapulco Servir para transformar Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios Notariales Son Escrituración De bienes inmuebles Ratificación De firmas Poderes Y testamentos Y testamentos Comuníquese con nosotros Siempre será Un placer Atenderle Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar Y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo De blindaje De autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas De camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Y seguridad privada Contáctanos Al teléfono 221-349-5954 O visítanos En calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Creadores acapulqueños Es momento De demostrar su talento Únete al jolgorio Acapulqueño Participa en los concursos De pintura Artesanía Composición de chilena Y elaboración De traje típico Consulta las bases En Acapulco.gov.mx Celebremos La identidad cultural De nuestro puerto En Limagro Nos especializamos En mantener Tu oficina Negocio Y los jardines En excelente mantenimiento Y limpieza Ofrecemos servicios Para empresas públicas Y privadas También Servicio de fumigación Y venta de material De limpieza Limagro Cuenta con un personal Altamente capacitado Con tecnología Y materiales De primera Para más información Llámanos al 7441-8172-51 Limagro Limpieza garantizada Prestigio académico Éxito para tu futuro Hola Mi nombre es Michelle Villanueva Pérez Actualmente Pertenezco a la compañía FEMSA Con el puesto De coordinador Logístico La universidad Me ha proporcionado Las herramientas Que me han permitido Poder desempeñar Mi trabajo Con éxito Tú como nuestros Egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Bueno Como ya se está haciendo costumbre Lamentablemente En el puerto de Acapulco Incluso en la capital Del estado Chilpancingo También Literal Todos los días Hay bloqueos Hay marchas Hay reclamos Hay manifestaciones Y hoy desde luego En el puerto de Acapulco Y tampoco en Chilpancingo Le adelanto Fue la excepción Hoy Le aclaro Incluso en la propia Carretera Federal México Acapulco A la altura del poblado De Buenavista También fue bloqueada En fin Mañana complicada Mañana complicada Y bueno voy directamente Con mi compañero Eduardo Flores Quien le va a platicar A usted directamente Lo que hoy Organizaciones sociales Marcharon y bloquearon La costera Miguel Alemán Están exigiendo La liberación Del activista Kenny Hernández Lleva detenida Ya más de un año Por bloquear Vías de comunicación Incluso En este momento La costera Ya ha sido liberada Pero en este momento Se dirigen a los juzgados De la zona diamante Donde también van a bloquear Hubo otro bloqueo Por parte de estudiantes Del colegio de bachilleres Plantelos Mogotes Están exigiendo Que no sea destituida Su directora En fin Muchas pero muchas Problemáticas en bloqueos Y voy primero Con Eduardo Flores Eduardo Gracias Héctor Muy buenas tardes Un saludo Al auditorio Un poco informativo Y así es Pues aquí En Acapulco Este martes Pues volvieron Los bloqueos Y las protestas Por distintas Organizaciones Hoy Al mediodía Fueron Familiares Y conocidas Y también Pertenecientes A otras Organizaciones sociales Quienes Marcharon Desde la viana Cazadora A lo que es El hasta bandera Esto para exigir La liberación De la activista Indígena Kenia Hernández Quien pues Ella fue detenida Hace más de un año Por tener Pues demandas Por bloquear Lo que son Las carreteras Y tomar Las casetas Aquí los Pertenecientes A las organizaciones Sociales Y grupos indígenas Detallaron Pues que es necesario Que el gobierno Del estado Pues intervenga Ya que aseguran Que esta Pues persona Kenia Hernández Que está detenida Pues es una defensora De los derechos Indígenas Y humanos Y que Pues al bloquear Y tomar las carreteras Lo hizo Por defender Los derechos De los mismos Escuchemos A Yanely Fuentes Quien habló Al respecto Durante la marcha Que inició Poco después De la una De la tarde De la diana A las tabaneras Recordemos Que Kenia Pues está enfrentando Procesos de criminalización Por su ejercicio De protesta Lleva dos Juicios En el estado De México Perdón Dos procesos En el estado De México Que ya tienen Una sentencia Juntas Suman Una sentencia De veintiún años Con nueve meses Y cerca De cien mil pesos De reparación De daño Esos delitos Son delitos Fabricados Porque Las pruebas Periciales Han arrojado Que Kenia No se encontraba En el lugar De los hechos Al menos En la primera Carpeta En la segunda Si se encontraba En el lugar De los hechos Pero No hay ninguna Prueba Científica Que determine Que Kenia Es culpable Que Kenia Haya robado Y haya robado Con violencia Como se le estaba Acusando Durante la marcha Por la costera Miguel Alemán Pues se van Invitando con Cetinas Para que la autoridad Estatal En este caso La gobernadora Valencia Algado Pineda Los reciba Y pueda Ser Coadyuvante En estas Averiguaciones Que son nueve Las que enfrenta La guerrerente Escuchemos Kenia fue detenida La primera vez El 6 de junio Fue detenida En el estado De México Pero salió libre Cinco días después En este momento Que se encuentra En prisión Está en una prisión De máxima seguridad En el estado De Morelos En el Cefreso 16 Y ella fue detenida El 18 de octubre De 2020 Si desde entonces Ha estado en prisión ¿Qué se pretende Con esta marcha? ¿Qué se pretende Con esta marcha? Pretendemos Recordar Del estado De Guerrero Que están criminalizando A una defensora De aquí Del estado Hemos estado Tocando las puertas Del gobierno Del estado Para que se posicionen En favor De la libertad De Kenia Nos han respondido Sí, sí Nos han respondido Desafortunadamente Aunque la respuesta Siempre va a ser Nos reunimos Sí, vemos que hacer Pero de ahí no pasa Esperamos que el estado De Guerrero Porque hay una deuda Que tiene el estado De Guerrero con Kenia También Kenia Es desplazada Del estado de Guerrero Después de llegar Aquí a lo que es Alastra Bandera Acordaron que van a ir A los juzgados A Diamante En donde va a haber Una audiencia Héctor, también por otra parte Pero ahora Lo que es en la costera Pero cerca del Zócalo Justo frente a Sambor Bloquearon Lo que son estudiantes Y padres de familia Del colegio de bachilleres De Mogotes De allá De Barra de Coyuca Vivieron aquí A Acapulco A exigirle Pues a la dirección Estatal De este instituto Que es el colegio De bachilleres Que no le instituyan A la directora Arely Patiño Ya que aseguran Que ha cumplido Con todo lo que se necesita En ese plantel Escuchemos A un padre de familia Que habló Al respecto La protesta Creo que ya tuvimos Una entrevista El día viernes En la cual Externamos nuestra Conformidad Del nuevo director Que nos están imponiendo Y es por eso Que estamos aquí Apoyando a los jóvenes No es cosa de nosotros Es cosa de los jóvenes Del cual ellos Están inconformes Al nuevo director Que está por llegar Pero ya son varios días ¿Por qué Venir acá A protestar? ¿Por qué? Porque queremos Que nos atienda Un mando De la licencia De la gobernadora Que venga alguien Que nos mande Alguien para que nos atienda Y vea Por qué estamos aquí No es algo Que nada más De nosotros Los bloqueos Fueron de manera Intermitente En donde los estudiantes También con bancartas Le piden A la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Que los escuche Y no les quite A la directora Escuchemos A un estudiante Por ejemplo Al plantel Le dio un cambio radical La infraestructura La cancha Ya tiene Varda perimetral Aula de cómputo Y entre otras cosas ¿Cómo están tomando Clases ahorita entonces? Pues por el momento Los maestros Nos están evaluando Y nos evalúan Afuera de la escuela Lo que le venimos pidiendo A la gobernadora Es que nos escuche Que nos haga caso Ya que queremos Entrar a nuestras aulas ¿Ahorita no están Entrando a las aulas? No, no estamos Entrando a las aulas Pues así Hector del Victorio Los bloqueos Al orden del día En el puerto de Acapulco Muy buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Flores Mi compañero Y como le decía También bloquearon Incluso policías comunitarios Desde Lopoec La carretera federal México-Acapulco A la altura del poblado De Buenavista Ahorita le explica Pues que se dio Esta Pues este bloqueo Porque trascendió Incluso hubo intento Por parte de los tres niveles De gobierno De desarmar a los comunitarios Esa es una Y otra que le va a presentar Mi compañero Alejandro Ortiz También es el caso De la crack Donde los policías comunitarios No están de acuerdo Esos policías de la crack No están de acuerdo En lo que ellos califican Como una falsa consulta Que está organizando El Congreso del Estado Y están también protestando También nos vamos a ir A otra más Que hacen trabajadores De protección civil estatal En Chilpancingo Donde están protestando En el Palacio de Gobierno Están demandando entrega De equipos Para el combate De incendios Que ya están A todo lo que da en Guerrero En fin Todo esto Todo esto Con mi compañero Alejandro Ortiz Adelante Alejandro Hola que tal Héctor Muy buenas tardes Muy buenas tardes A todo tu auditorio Una jornada fuerte Intensa De protestos Se está llevando a cabo En Chilpancingo Tanto al sur De Buenavista Como en la capital Del estado Los hechos Comienzan Héctor A octubre Desde las tres de la mañana En el otro lado De Buenavista De la salud Al sur de Chilpancingo En este corredor Que forma parte Del corredor del Valle De Locotito ¿Qué fue lo que ocurrió Y por qué Hasta este momento La carretera federal México Acapulco A esa altura A esa hora Poco después De las dos de la mañana Inició un operativo Por parte de órdenes De los tres niveles De gobierno Llevaron a cabo Distintos decomisos Sobre todo De automóviles Y algunos Otros materiales Durante este decomiso Fueron retenidos Seis automóviles Que minutos O horas más tarde Se supo que Eran usados Por la policía Comunitaria De Buenavista La salud Donde opera La unión de pueblos Y organizaciones Del estado De Guerrero Para trasladarse Esto detonó En un conflicto En una confrontación Entre las autoridades Oficiales Y los policías Comunitarios Que de inmediato Comenzaron a bloquear Con automóviles Que sean liberados En el parque En el parque Margarita Si te parece Si te parece Escuchemos la demanda Los requisitos De una verdadera De una verdadera consulta En el parque De una verdadera consulta De una verdadera consulta Se encuentra Realizar esta protesta Todos los hechos En Chilpancingo Información En el auditorio Muy buenas tardes Complicado el día Tanto en la capital Del estado En las arterias federales Y también aquí en Acapulco Gracias Alejandro Alejandro Ortiz Mi compañero Vámonos a un corte No se vaya A continuación En este estudio Vamos a platicar Precisamente Con la coordinadora Del centro De lenguas extranjeras Extensión universitaria De esta universidad La americana De Acapulco La mejor De todo el estado De Guerrero Con esto regresamos Estás escuchando A Héctor Nájera Lucharán Los acapulqueños unidos Contra el punto negro En esta batalla Tú eres nuestro principal aliado En nuestra casa Y con nuestra gente A Acapulco se le respeta Únete al bando De los técnicos Hagamos equipo Evita el juego sucio Erradicar los puntos negros Es posible Tira paro No tires basura Atención Atención Colonos del fraccionamiento Costa Azul Atención Vecino Te informamos Que el camión recolector De la basura Estará pasando De lunes a sábado De 7 de la noche A 11 de la noche Te invitamos a sacar La basura En el horario establecido Y recuerda Si todos contribuimos Tendremos un Acapulco Más limpio Gobierno Municipal de Acapulco Servir para transformar Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios notariales son Escrituración de bienes inmuebles Ratificación de firmas Poderes y testamentos Comuníquese con nosotros Siempre será un placer atenderle Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo De blindaje de autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas De camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Y seguridad privada Contáctanos al teléfono 221-349-5954 O visítanos en calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Continuemos conectados Síguenos en nuestras redes sociales www.enfoqueinformativo.mx Donde encontrarás Las noticias más relevantes En Twitter Arroba Enfoque Informa Danos like en Facebook Enfoque Informativo Guerrero Busca nuestro podcast Enfoque Informativo En Spotify Sigue nuestra cuenta de Instagram Arroba Enfoque Informa Guión Bajo Disfruta de nuestros videos En TikTok Como Enfoque Informa Y para quejas y denuncias Mándonos un WhatsApp Al 74-4107-7357 Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti La Coordinación de Protección Civil Municipal Te recuerda seguir Las siguientes recomendaciones De seguridad Para evitar incendios forestales Y de pasto seco No arrojes cerillos Ni cigarros encendidos Evita tirar recipientes de vidrio No hagas fogatas Ni quema de basura Y si vas a sembrar Forma guardarrayas Los incendios forestales No comienzan solos Ayúdanos a evitarlos Si eres testigo de un incendio Puedes reportarlo Al teléfono de emergencia 911 Tu ayuda es muy importante Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Qué bueno que sigue usted con nosotros Aquí en Enfoque Informativo Bueno, como le ha anunciado a usted Hoy me da muchísimo gusto recibir Y estoy seguro que ustedes jóvenes Ustedes padres de familia más Para que se enteren de las bondades Insisto, de las diferentes Digamos, carreras que se tienen En la Universidad Americana de Acapulco Hoy tenemos de invitada de lujo A la maestra Berta Baez Ella es coordinadora Sí, coordinadora del Centro de Lenguas Extranjeras Y Extensión Universitaria De la Universidad Americana de Acapulco Y nos va a platicar acerca de todo esto Que viene para mayo Pero que no hay que dejarlo como la canción De los Carrión Para abril o para mayo Hay que hacerlo ya Maestra Berta Baez Qué gusto saludarla ¿Cómo está? Muy bien Muchísimas gracias Encantada de estar aquí Y poder platicar realmente De todas las diferencias Que nos da El tener una certificación de inglés Es realmente increíble Y es muy fácil de hacer A veces pensamos Que la situación Es bastante difícil O inalcanzable Sin embargo Estamos aquí En la Universidad Americana En que nos puede apoyar en eso El idioma inglés Sigue siendo El idioma Literalmente Que es obligatorio Jóvenes Que por favor Lo hablen Y lo hablen Y lo hablen Muy bien Entonces es bien importante Que pues no se vayan Con el canto de las sirenas Sino realmente Aprendan a hablarlo Con gente profesional Pero además Pues que les dé una certificación En este caso ¿No? Así es Realmente El La El porcentaje de personas Que dominan El idioma inglés No es tan grande El hecho de tenernos En nuestro currículum Realmente nos da Un plus Bastante grande Bastante intenso Y nos coloca En un nivel Bastante superior A las personas Que en ese momento Se están También graduando De nuestra licenciatura Entonces Es un plus Que vale la pena Y que es necesario Que aportemos Precisamente Para que marque la diferencia Ahora maestra Berta Baez En mayo Tengo entendido Que hubiera un examen Importantísimo Pero que no hay que esperar A que llegue mayo Para que efectivamente Se acerquen Y puedan empezar A tramitar esto ¿No? Así es El día 28 de mayo Es nuestra próxima Aplicación del examen TOEFL Como ustedes saben Nosotros estamos Fuimos la primera Institución Que tuvimos La certificación Directa De los Estados Unidos Entonces Ya estamos abiertos En nuestra Situación de pago ¿Por qué? Porque Esto se cierra Exactamente El 29 de abril Porque después Para nosotros Viene una serie De situaciones Administrativas Entonces Aunque el examen Se hace Hasta el 28 de mayo A las 7 y media Por cierto Lo siento Tienen que madrugar Pero es el momento En que La universidad Realmente Está en silencio Para que lo podamos Aprovechar al máximo Ahora Entonces Pero esto se va A aplicar hasta el 28 Pero ¿Cómo se acercan? ¿Qué es lo que necesitan hacer? Ok Antes que nada Recuerden que Nuestro Estamos abiertos A cualquier información Por nuestros teléfonos De la universidad Y nuestras extensiones Que son la 1051 Y la 1053 Repito Por si no lo apuntaron Muy bien 1051 1053 Y Otra de las ventajas Que presenta Esta certificación Tipo TOEFL Es precisamente La rapidez Con lo que nos llegan Los resultados En tres semanas Nosotros ya tenemos Ese certificado En nuestras manos Y en dos semanas Lo tenemos Tenemos los resultados Vía electrónica Nos lo hacen saber Entonces Ya podemos saber Realmente Nuestro puntaje Que orgullosamente Podemos mostrar En nuestro currículo ¿Es únicamente El inglés La única lengua extranjera Que se da aquí En la universidad americana? ¿O hay otra Alguna otra? No, estamos dando También francés Por el momento Solamente es en línea Por las circunstancias En que estamos Es un poco Dudosos Acerca de cómo Vamos a estar en agosto Pero tenemos Inglés y francés Para ustedes Además una gran ventaja Creo que ya vamos a salir Primero Dios De este tema De la pandemia Yo espero que sí Lo digo con mucha franqueza Pero sería interesante Jóvenes Que recuerden Que dentro de las Pues obviamente Carreras universitarias Que se tienen Aquí dentro De la universidad americana De Acapulco Es pero imperativo El tema del inglés Entonces aquí literalmente Es un inglés Que como dice La propia maestra Berta Baez Pues los va a llevar A que esté certificado Incluso desde Estados Unidos Y que además Pues sea un plus Para su vida propia ¿No? Porque hoy en día Cuando uno viaja Híjole que difícil es A veces de repente Que no hables inglés Entonces hay que aprenderlo ¿No? Así es Realmente el inglés Sigue siendo La lengua de comunicación Universal Si uno sabe inglés Realmente puede Viajar a cualquier parte Del mundo Entonces ¿Qué más? Si la universidad Se los está dando Gratuitamente Pues realmente Debemos aprovecharlo ¿Qué más que eso? ¿Cuál podría ser La motivación primordial Para los padres de familia Para que obviamente Se decidan A que sus hijos Se vengan a estudiar Una carrera aquí A la universidad americana A que además Incluso sepan Que pues lo tienen Desde secundaria Tengo entendido Es primaria también ¿Verdad? Es primaria Secundaria Preparatoria Y pues obviamente La carrera profesional Que ustedes elijan Y que estas nuevas carreras Incluso que se están dando Pues son importantes También que las conozcan Entonces Que si vengan a la americana Porque realmente Es la universidad Número uno de Guerrero Pero además Yo le tengo mucho aprecio Mucho corazón Mucho amor Porque realmente Me consta a mí Con padre de familia Que es una universidad Que si te lleva A feliz término En el tema En el tema De tus hijos Donde estudien Por eso quiero este mensaje Básicamente A los padres de familia Decirles Oigan hijo ¿Qué vas a estudiar? No les digan A lo mejor O los indiquen Pues métete a fuerza De abogado No, no, no Déjenlos que sean Pero dentro de esas carreras Hay universidades Hay unas incluso Que son patitos No voy a decir nombres Ni nada Pero sí Yo creo que la americana Sigue siendo Marcando la ruta En Guerrero Así es Realmente En primera Somos la institución Que somos UNAM O sea Sabemos que tenemos Que tenemos exactamente Nuestras carreras De certificación UNAM Y vamos El que La UNAM Es la universidad Número uno Aquí en México Y es una de las mejores De las cien mejores Que existen en el mundo Eso nos da otro plus Entonces ¿Por qué ir a México Cuando realmente Podemos tener Tenemos la UNAM Aquí en la casa ¿No? O sea La tenemos aquí En Guerrero Esa es una de nuestras De nuestras ventajas Y otra de las situaciones Es de que Aparte de que Les estamos dando Los idiomas gratis También les estamos Dando certificaciones Respecto A Saber realmente Cómo llevar Un Un negocio Nosotros En la universidad Americana Estamos muy enfocados En realmente Formar Líderes Esa es nuestra idea Y realmente Lo estamos logrando Y que además Les va a servir Para su vida personal Pero además Si se quedan en Guerrero Si algo necesita Precisamente Nuestro estado Son líderes Pero líderes De esos de los buenos Entonces Pues hay que quedarnos aquí ¿No? Algo más que pueda abonar Para que la gente venga Los jóvenes vengan Y conozcan algo Que se me pase Preguntarle Maestra Bueno Más que nada Recuerden Que estamos En época de pago Precisamente Del examen Es mucho Muy importante Que acudan Con nosotros Porque Cerrándose Nuestra temporada De pago Ya no es posible Definitivamente Poderlos aceptar Y es una pena Que nos ha sucedido En ocasiones Que hay personas Que creyeron Que era fácil Si Venir al día siguiente Y me dicen Muy Pero es que solamente Fue un día No Hay un proceso Administrativo Complejo Que nos impide Aceptarlos Después de la hora De Después de la fecha Terminada Entonces Más que nada Este es el momento Certifíquense Sean diferentes Pero más que nada Sean líderes Y como dice El rector Sonrían Están en la americana Exactamente Sonrían Están en la americana Oiga Repítales los teléfonos Para informes O algún correo Por supuesto Por supuesto O alguna página No sé Nuestro teléfono Es el 744-469-1700 Lo buscan Como Universidad Americana De Acapulco En caso de que No se lo hayan Se lo hayan aprendido Y de allí Nuestras extensiones Son la 1051 Y 1053 Ok Y si se quieren titular Tenemos la 1065 Ahí está Toda la información Yo espero Jóvenes Pares Familia Ubiquemos esta parte Importante En nuestras vidas El estudio Es importante Pero más importante Es estudiarlo En una universidad De prestigio Con obviamente Avalada totalmente Por la UNAM Que efectivamente Es la mejor universidad Que tenemos En este país Llamado México Y que repito Aquí en Guerrero Es la certificación Que se da directamente De la americana Le agradezco mucho maestra Al contrario Muy muy contenta De haber podido Estar con ustedes Y sobre todo De hacerles saber Todas las ventajas Que tenemos Como universidad Ahí está La maestra Berta Baez Ella es precisamente La coordinadora Del centro De lenguas extranjeras Extensión universitaria De la universidad Americana De Acapulco Vamos a un corte Regresamos con mucho más Estás escuchando a Héctor Nájera Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar Y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo De blindaje De autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas De camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Seguridad privada Contáctanos Al teléfono 221-349-5954 O visítanos En calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso La coordinación De protección civil Municipal Te recuerda Seguir Las siguientes Recomendaciones De seguridad Para evitar Incendios forestales Y de pasto seco No arrojes cerillos Ni cigarros encendidos Evita tirar Recipientes de vidrio No hagas fogatas Ni quema de basura Y si vas a sembrar Forma guardarrayas Ayúdanos a evitarlos Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios Notariales son Escrituración De bienes inmuebles Ratificación De firmas Poderes Y testamentos Comuníquese Con nosotros Siempre será Un placer Atenderle Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Atención Atención Colonos De fraccionamiento Costa Azul Atención Vecino Te informamos Que el camión Recolector De la basura Estará pasando De lunes a sábado De 7 de la noche A 11 de la noche Te invitamos A sacar la basura En el horario establecido Y recuerda Si todos contribuimos Tendremos un Acapulco Más limpio Gobierno Municipal De Acapulco Servir para transformar Creadores acapulqueños Es momento De demostrar Su talento Únete al Jolgorio acapulqueño Participa En los concursos De pintura Artesanía Composición De chilena Y elaboración De traje típico Consulta Las bases En Acapulco.gov.mx Celebremos La identidad Cultural De nuestro puerto Infórmate Minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Qué bueno que sigue usted con nosotros Amigas, amigos Vamos directamente al Congreso local Con mi compañera Fernanda Cabrera Quien nos pone al día De todas las iniciativas Todo lo que ha pasado en el Congreso Hasta el momento Fernanda Es un gusto saludarte Gracias Igualmente Es un gusto Para mí saludarte también Saludar por supuesto A todos sus radioescuchas A todo el equipo Bueno Déjenme comentarles Que lo que tiene que ver Con la consulta A los pueblos indígenas Y afromexicanos Que está desarrollando El Congreso del Estado de Guerrero Es una prioridad Para las y los legisladores Y es por ello Que ayer Se desarrollaron Una serie de conferencias De prensas Con el objetivo Pues de informar Cómo va este proceso En Iguala de la Independencia El diputado Alfredo Sánchez Esquivel Antonio Eliera Jiménez Y Andrés Guevara Cárdenas Informaron que el proceso De consulta Con los indígenas Y afromexicanos Presenta Importantes avances Los trabajos Al respecto Los que se están realizando Están apegados A alineamientos De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Y con respecto A los derechos humanos También se señaló Que esta consulta Contempla el tema De las policías comunitarias Y la seguridad También el reconocimiento De los derechos De los pueblos indígenas Y afromexicanos En este sentido También se señaló Que se está llevando a cabo Toda la información A los pueblos Y comunidades indígenas Y afromexicanas Esto gracias Gracias a un trabajo En conjunto De diputadas Diputados Autoridades municipales Se ha logrado Una amplia participación Esta ha sido documentada De la mesa directiva Ha remitido ya Un informe Es importante señalar Que justamente En Tlapa De Comunfort Sobre este tema La diputada Leticia Monsa Hernández Y María Flores Maldonado También desarrollaron Una conferencia Donde señalaron Que existe Una favorable Respuesta Pero sobre todo Una gran voluntad Política Y actitud Cívica Que se ha encontrado El Congreso del Estado En pueblos indígenas Principalmente De la montaña Donde se realiza Este proceso En torno a este tema También la diputada Marben de la Cruz Santiago Realizó una conferencia De prensa Allí en el municipio De Metepec En la Costa Chica Informó también Por supuesto Lo que tiene que ver Con este tema Pero es importante Resaltar también Que la legisladora Es presidenta De la Comisión De Asuntos Indígenas Y Afromexicanos Del Congreso del Estado De Guerrero Así que hay mucha actividad En torno a este tema Mucha información Que si nos permiten Más adelante Les estaremos informando Por el momento Sería la información Desde tu preso Fernanda Cabrera Buenas tardes Gracias Fernanda Buenas tardes Fernanda Cabrera Mi compañera Bueno ¿Qué le cuento? Trabajadores de la Escuela Del Superior de Educación Física Llamaron al gobierno del Estado A resolver la situación Que hay al interior De esta normal En donde dicen ellos Hay problemas con las claves Y la dirección Hicieron una conferencia De prensa El día de hoy También mi compañero Eduardo Flores Le va a platicar De lo que opina La Federación de Cámaras De Empresariales De Guerrero La Canaco Incluso En donde ven con buenas expectativas Esta temporada de vacaciones De Semana Santa Todo esto Con mi compañero Eduardo Flores Eduardo Gracias Héctor De nueva cuenta Y así es Ahora son docentes Y trabajadores De la Escuela De la Secretaría de Educación Física A un arreglo con la Autoridad Entonces arreglan una parte de la afectación Y la otra parte Que es la más importante Que somos los trabajadores de la educación Ahí nos quedamos Esa es la situación Se supone que si hay un paro general Tanto de alumnos como maestros La autoridad tenía que haber reunido Las dos partes A ver cuál es tu problemática Y cuál es tu problemática Y vamos a solucionarla entre todos Comentó que hasta el momento Pues el Secretario de Educación Pues no ha tenido la intención De resolver la situación Que hay entre los trabajadores De la Escuela Superior de Educación Física Ubicada en la Unidad Deportiva De aquí de Acapulco Escuchemos Ellos están desde febrero Venimos casi a la par Con los jóvenes En el paro Ellos se fueron primero al paro Y posteriormente lo hicimos nosotros Pero nosotros fuimos a una sesión Permanente La sesión permanente Es hasta que se acabe este problema Se le hizo llegar un documento Primero a la gobernadora Con copia A doctor Marcial Rodríguez Aldaña A la maestra Alicia Ventura Suárez Que era la directora de personal Y a nuestra líder sindical A la contadora pública Cadela Hernández Angelito Los tres tienen conocimiento Hay auditorio Pues el tema de lo educativo En otras noticias Héctor Auditorio Pues también ya se acerca Lo que son las vacaciones Desde la Semana Santa Y para los afiliados A la Cámara Nacional de Comercio Pues hay muy buenas expectativas Por lo que se espera Que la llegada de pacientes Sea masiva Y por ende Pues la derrama económica Pues a los acapulqueños Escuchemos a Alejandro Martín El presidente del Apecanaco En Guerrero Ante la temporada De Semana Santa Que se avecina Hay altas expectativas Ya que En plena recuperación económica Derivado de la pandemia Hemos coordinado esfuerzos Entre gobierno Autoridad Y empresarios Para mejorar Las condiciones de salud La vacunación Como factor principal De recuperación Y sobre todo Las medidas sanitarias Que se han aplicado En el sector comercio Servicio y turismo Nos ha permitido Recuperar 18 mil empresas Que habían cerrado Sus puertas Por motivos De Problemas económicos Y hoy Ante esta Recuperación Nos ha permitido Recuperarlas Y obviamente Los 48 mil empleos Agregó Que ellos También Están Pidiendo Que los turistas Respeten las medidas Pero sobre todo Que el gobierno Tampoco No baje la guardia Escuchemos Vamos por más En esta temporada De Semana Santa Vamos a buscar Mecanismos De coordinación Con la autoridad De los tres niveles Para que esta temporada Sea La más exitosa De la historia Y podamos Seguir recuperando Empresas Y empleos perdidos Altas expectativas En esta Semana Santa Ya que el semáforo verde Está en todo el país Auditorios Aquí las noticias Muy buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Flores Mi compañero Bueno le platico Algo que es urgente Y necesario Porque así lo califican El colegio de contadores De Guerrero El cómo es posible Que no se tenga Un titular En la Pues hace Que es la Deutería Superior Del Estado Hay un encargado O encargada Pero no hay un titular A estas alturas Por broncas Entre fracciones Obviamente parlamentarias No se ha decidido Quien sea El titular O la titular De la ACE Hoy es Estos contadores Exigen Exigen que ya Se dé el nombramiento Para que verdaderamente Se pueda Pues ver Que los problemas De rendición de cuentas No sean ficticios Sino realmente Como debe de ser Todo esto Con mi compañero Víctor Hugo Robles Quien también le va A platicar De una firma De convenio Que se llevó a cabo Esta mañana Y nos va a platicar Sobre qué Víctor Hugo Robles Sí gracias Héctor Efectivamente Los diputados locales Se han tardado En la designación De lo que es El nuevo auditor Superior Del Estado de Guerrero Por lo tanto De acuerdo con lo que señalan Los propios contadores Es urgente Y necesario Que se designe El nuevo titular De la ASA en entidad Pero que pues sea Un verdadero profesional Para atacar los problemas Que se tienen en Guerrero Como son La rendición de cuentas En entidad Esto lo señala El propio presidente Del colegio de contadores Públicos de Guerrero Eduardo Balbuena Herrera Escuchemos parte De lo que manifestó Sí es preocupante Puesto que ya va A casi más de un año Que no existe un titular Les repito Pudiéramos ser Nosotros Los más críticos De que no exista Un titular De la ASA Pero Por otra parte Sabemos que No existe Ninguna Imposición Por parte del gobierno Anterior Ni de este En el sentido De que Se mencionaba Que siempre Era una persona A modo En este caso Bueno La responsabilidad La tiene ahorita El Congreso De emitir Una nueva convocatoria O De refrendar La misma Terna O Una nueva Terna O la misma Esa es lo que señala El representante De los contadores En torno a lo que se está Viviendo en Guerrero Sin auditor general Sin embargo Dice que hay confianza Con la encargada De despacho Pero no tiene las facultades Necesarias Para Pues incidir En lo que tiene que ver Con la rendición De cuentas Escuchemos parte De lo que manifestó No sabemos En realidad Hacia el interior Cuál es la La estrategia Pero bueno Nosotros como colegio Si solicitamos Vaya La atención Por parte De nuestras autoridades Con la confianza De que van a elegir A la persona Con el mejor perfil Pero urge ¿No? Porque Bueno si No se pueden hacer Sin titular Sin embargo Bueno si urge En cuanto a los Tipos de procedimientos Que se realizan Hasta donde nosotros Sabemos Existe todavía La actividad Se están realizando Las auditorías Pues esta La situación Que prevalece En torno a esta Reacción de cuentas En Guerrero Por parte De la auditoría Superior del estado Y que los diputados Se han olvidado En aplicar Sobre todo Esta Pues convocatoria Necesaria Para la entidad En otro tema Que tiene que ver Precisamente Con la firma De convenio Que se realizó Esta mañana Entre empresarios Y también Con Pues contadores Públicos Esto con la Empresa Nomicash Que tiene que ver Precisamente Con la Regulación De las Nóminas Y los servicios Médicos Y atención Especiales Que se estarán Dando Con la Con una Aplicación Telefónica Y que se estará Dando precisamente Seguimiento A préstamos Y otras Pues otros Beneficios Para los Trabajadores Y para los Propios Empresarios Que tendrán La facilidad De el control De las Nóminas Escuchemos parte De lo que señalan Los organizadores Y también Los contadores Amigliados Al colegio Que podrán Dar Distintas Soluciones En materia De desarrollo Tecnológico Y de beneficios A través De un ecosistema Financiero Sustentable A las Empresas Con las Que tienen Relación Comercial Entonces Sin mayor Preámbulo Nada más Quiero comentarles Que el Holding Que nosotros Representamos NomiCash SADSB Tiene 13 años De experiencia En el mercado En desarrollo De tecnología Pues ahí está Lo que señala Se trata Especialmente De una Aplicación Telefónica Digital Que desde ahí Se podrá Pues controlar Lo que es la nómina Y también Facilitar Los servicios Médicos Y préstamos Para los Trabajadores Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Bueno Que le cuento Este 13 de abril Se festeja El natalicio Del general El Merlejindo Galeana Que es literalmente La cuna En Tecpan De Galeana De este Ilustre general Que dio Pues literalmente Luz al estado De guerrero De los que tenemos Que presumir Ellos acostumbran Esta fecha Elegir una reina De belleza En un certamen Que organizan Y lo organizan Bien Y bueno Pues todo está listo Para que se dé Literalmente Este certamen De belleza Voy con mi compañero Memo Hernández Quien le toca hablar De mujeres divinas Adelante Mi querido Memo Es un gusto saludarte Buenas tardes Gracias Igualmente Ya se encuentra Todo listo Aquí en la cabecera Municipal de Tecpan Para llevar a cabo El certamen De belleza Y elegir a la reina De los festejos Del 13 de abril En honor al natalicio Del general El Merlejindo Galeana El ayuntamiento De Tecpan Ha dispuesto De todos los recursos Posibles Para dar Realce A este evento Tradicional De los tecpanecos Siete Son las jovencitas Que van a buscar El cetro Que nos va a representar Durante todo Un año Jovencitas De Tenexpa De Santa María Del Súchil Y cuatro Jóvenes De la cabecera Municipal Así que hoy por la noche Tendremos nueva reina Aquí en Tecpan De Galeana Ojalá que puedan seguir En las diferentes Plataformas digitales El desarrollo De este tradicional Certamen Sería mi reporte Desde Tecpan De Galeana Gracias mi querido Memo Hernández Mi compañero Con esto ¿Qué le digo a usted? Gracias Gracias simple y sencillamente Por haber sintonizado En esta ocasión Por ocasión Del fútbol Pues obviamente Imagen Radio 88.9 FM Normalmente Nos puede escuchar También por W Radio 96.9 Pero hoy solamente Por imagen Simplemente decirle Que como siempre Valoramos muchísimo Su preferencia Y sobre todo Su confianza Gracias Buenas tardes Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio Radio